Mejor vive feliz, y a mí que me haya creado Mejor y arriba abajo Estar hasta en el fondo No puedo caer más atrás, no Si nunca te fuiste feliz Doy vueltas demonios que hago Si te perdono por qué Si te olvido de la luz Mejor tú vive feliz Y a mí que me haya creado